¡Hola! Bienvenidos a Bonita Hair Do! El peinado el día de hoy son dos flores con twist. Vamos a comenzar con un partido en medio y vamos a sacar dos rectángulos en la parte de adelante. A la altura de la ceja hacia atrás vamos a sacar una raya, un partido y hacemos un rectángulo. Para el twist que vamos a hacer de lado izquierdo necesitamos torcerlo hacia la derecha. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a girar hacia la derecha y torcer hacia la izquierda. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. De lado derecho vamos a hacer lo mismo, vamos a tomar un triángulo tomando la medida de la ceja hacia atrás. Más o menos. Ahora vamos a torcer hacia la derecha y a cruzar hacia la izquierda. Torcemos a la derecha y cruzamos a la izquierda. Ya que tenemos listos los dos twists ahora lo que vamos a hacer son unas flores. En el que torcimos de este lado vamos a comenzar a enrollar. Esto que quedó al final ahorita lo vamos a esconder con los pasadores detrás del sombra. Solito se va a esconder. Ya que llegamos aquí vamos a sujetar los pasadores. Después de tratar de cruzarlo y después cruzarlo con otro para que se detenga. Y aquí queda, la idea es irles dando el mismo tamaño. Y procurar agarrar todos los círculos con los pasadores y nos queda un detalle muy bonito y se hace rapidísimo. Aquí lo tienen. Muy lindo y muy rápido. Que lo disfruten y hasta la próxima. Adiós.